¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? Llegó diciembre, así que podemos dar por iniciada oficialmente la temporada de Navidad y hoy os he preparado una lista con las 10 mejores canciones de Navidad de los últimos años sin repetir las que ya he puesto en vídeos anteriores. Si no los habéis visto, os los dejo en la caja de descripción. Así que empezamos, estamos en Wow Que Pasa y esto es... It's Music, Sir. Comenzamos con una de las canciones más nuevas de la lista, se trata de Like It's Christmas de los Jonas Brothers que se acaba de estrenar. Ya hemos comprobado que este ha sido el gran año del regreso de los Jonas Brothers y no podía faltar una canción navideña para cerrar el año con broche de oro. Hace justo un año Katy Perry publicó Cozy Little Christmas, su segundo tema navideño después de Everyday is a Holiday de 2015 que ya puse en mi vídeo anterior de canciones navideñas y para este tema Katy se inspiró en lo que para ella significa pasar la Navidad en familia y que no es necesario dar regalos materiales sino mucho amor. Pasamos a un tema que justo hoy cumple nueve años, se trata de Christmas Lights de la banda Coldplay que para mí es la canción menos navideña de la historia yo creo porque, solo porque la letra habla de Christmas, porque por el sonido podría ser cualquier canción de Coldplay pero bueno, está bonita, es diferente, así que por eso decidí meterla en la lista. Ahora pasamos al lado opuesto, o sea, una canción con sonidos totalmente típicos navideños a cargo de Gwen Stefani y su pareja, el cantante country Blake Shelton se titula You Make It Feel Like Christmas y recibió grandes elogios de la crítica tanto así que la calificaron como un clásico navideño instantáneo. You Make It Feel Like Christmas Lea Michelle acaba de publicar un álbum navideño con 10 covers y un tema original Christmas in New York que habla sobre lo mágica que es la Navidad en esta ciudad y los que me seguís en mis redes sabréis que hace dos semanas estuve de vacaciones en Nueva York justamente estando allí se estrenó este tema, me hizo mucha ilusión y por eso creo que es mi favorito de la lista. Ya estamos en la mitad de la lista, así que es el momento perfecto para que me realéis un super like si os está gustando el vídeo, suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho y al final no olvidéis dejarme acá abajo en los comentarios cuál es vuestra canción favorita de la lista. En 2013 Ariana Grande publicó su primer álbum de canciones de Navidad que incluía un tema original Santa's Tell Me que ya puse en mi vídeo anterior de canciones navideñas y para este he elegido la versión que hizo del clásico Last Christmas de One que de hecho ahora se acaba de estrenar una película basada en esta canción. Aunque el título parece un poco de película de terror Santa's Coming For Us o sea Santa viene a por nosotros para matarnos a todos mientras dormimos es el tema de presentación del álbum con canciones navideñas completamente originales que publicó Sia hace dos años y el vídeo está protagonizado por la actriz Kristen Bell. También de ese álbum de Sia es el tema Snowman que aunque no fue single oficial tuvo tan buenas críticas y gustó tanto al público que tuvo incluso más éxito que el anterior que os he puesto y la verdad es que sí está muy bonito. Y hablando de Snowmans o muñecos de nieve y aprovechando que vuelve a estar tan de moda Frozen voy a rescatar un tema de la primera película y si hacemos un muñeco o Do You Want To Build A Snowman que no es un tema navideño como tal pero ya se ha vuelto un clásico en esta época y hay mucha gente que incluso la prefiere por encima de Let It Go. Y cerramos la lista con el cover del clásico Christmas Baby Please Come Home de 1963 a cargo de Little Mix que formó parte del evento que hicieron en 2014 para recibir la Navidad llamado Little Mixmas Muchísimas gracias por vernos Wows compartirlo con todos vuestros amigos me voy a despedir con un tema que es clásico de los clásicos de Navidad y que no lo he puesto en esta lista porque de hecho ya lo he puesto en dos vídeos pero para despedirnos por todo lo grande no sin antes recordaros que tenemos un vídeo nuevo de cine y de música cada semana y nos vemos la próxima semana aquí en Wows Que Pasa Me está dando un calor y una fiebre y un sarampión con esto puesto que espero que el vídeo llegue a un millón de views Gracias, os quiero